Hola que tal mi gente, yo soy MobosSB, sean bienvenidos a un nuevo video Bueno pues mi gente, en esta ocasión nos hemos venido aquí a disfrutar una vez más A disfrutar aquí de lo que es el centro de San Salvador Ha venido aquí a poder ver como es que está hoy en la actualidad señores Una vez más, y me preguntan Mobos, ¿por qué te vienes solo a San Salvador? Pues la verdad, ¿por qué somos de aquí? Y pues de San Salvador, somos de aquí de Sollapango, departamento de San Salvador Exactamente, sí, entonces tenemos que poder demostrarles a las personas Cómo es que verdaderamente se encuentra nuestro querido centro de San Salvador Así que vamos a dar un breve recorrido mi gente Hoy sí creo que va a estar un poquito más libre, ya no hay muchas ventas Déjenme decir, vamos a dar un recorrido en lo que es Empezando desde aquí, de lo que es el estacionamiento Morazán Del parque Morazán hasta parte de lo que es el escuartel Así que vamos a disfrutar este recorrido Dicho, nos va a gustar mucho, nos va a fascinar Así que no se pierdan este video Hoy sí se puede ir a pasear ahí a el centro de San Salvador Y sin ningún problema, pues sin ninguna anomalía Así que los dejo con el recorrido Sigámosle con todo mi gente linda de YouTube Ahorita en este día, así es como se encuentra el centro de San Salvador Día sábado Y está lleno, pues la verdad Se encuentra más o menos lleno Se encuentra dos que a tres bichos Como aquí se muestra San Salvador Bueno, hasta ahí estamos ahorita en la parte de lo que es el parque Morazán Así se encuentra bichos en este día sábado Se encuentra bonito, lleno de personas La verdad que se encuentra en un lugar Es un buen día para poder venir a pasear Y vamos a ver qué es lo más interesante tiene en este día Así que aquí estamos bichos morazán Ahorita aquí en frente tenemos a lo que es el Teatro Nacional Bichos Este día sábado se ven carteleras Y les puedo decir así Está ahí unos cuentos que se van a contar Pido pagar la redundancia, disculpen la expresión Pues para ustedes la parte de lo que es el Teatro Nacional Ahorita vamos a dirigirnos a lo que es la parte de la catedral Ahorita aquí nos vamos a dirigirnos a la parte donde están las estatus humanas Aquí donde se pueden encontrar ese tipo de arte Las personas que hacen ese tipo de arte pues y la verdad se valora bastante Lo que ellos hacen Vaya bichos Aquí se encuentran las personas que hacen ese arte de poder hacer como el tatuismo No creo que lo que se llama El tatuismo ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? La verdad no se encuentra así Que sí se trata bien lleno la verdad Lo puedo resaltar de que está bien lleno Y que sí se da a la niña más grande Que el fin de semana sí verdaderamente es un día Que sí se puede venir a pasear Se puede venir a no te vistearte y ver qué encontrarse La verdad es que está bastante llenito Sentir esa gana de poder seguir pues y dar un recorrido Está bien interesante Vaya Creo que va a haber hoy una fiestecita aquí Debo de que está bien arregladito Vamos a ir a ver qué onda pues Vamos a ver qué vaciles Y qué es lo que va a haber hoy aquí Pues vamos a ver qué encontramos Miren aquí te puedes venir hoy en día Aquí va a poder alquilarte una bicicletita Un triciclo Una cifra Te la alquilaste Te va a dar una vallecita Y tranquilo Y eso lo interesante pues Y llamativo pues La verdad es lo que más llama la atención Hoy en día Aquí en el centro de El Salvador Miren picho Se ve que está bien llenito por aquí Aquí estamos en frente de la catedral de El Salvador Este es el trencito con que andan a la gente en la noche Miren O sea se ve de que Hoy en la noche va a estar Chulada va a estar calidad Y se ve que Se ve que va a haber Se ve que va a haber este evento bichoso Se ve que va a haber este Un bailón Se ve que van a exponer de un buen party Para la noche Y lo bueno es que De que la gente lo recibe con bien Pues es bien visto la verdad Eso es Es que bien agradecido Que hayan recibido Bien dicho Se ve que hayan recibido Buena fiesta Buen bailón Muy de bicho Aquí andamos en la parte de lo que es la catedral En El Salvador Y si Bueno quizás es por el día Este día sábado Está bien ocupadito Está bien lleno La verdad está Está chulada Me impacta Me llama la atención Y se nota De que va a haber Un buen bailón Una buena fiesta En la tarde En la nochecita Así que Señores Esta calidad Está chulada Ahorita nos dirigimos A lo que es Otra parte Bien icónica Y conocida Por lo que es El Centro de El Salvador Que es La Plaza Libertad Entonces En este momento Nos dirigimos Hacia la Plaza Libertad A ver Cómo está el ambiente Qué es lo que se vive Allá en la Plaza Libertad No sé También O sea Esta es de mostrarles Cómo es que se encuentra Hoy en día El Salvador Cómo es que está Cómo es que verdaderamente Se encuentra En la actualidad La verdad Y llama esa atención De poder Grabarles Algo bonito Algo diferente Algo que llama la atención O sea Que diga Si no veía El Salvador Si este Mombox Se jugara a un recorrido Pues yo también Me voy a recorrido Entonces Esa es la razón Por la cual Este Es el motivo De poder Que enseñarme Este video El Salvador Por la cual El Salvador ¡Suscríbete al canal! 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 Matcha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que lo hemos conseguido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!